Buenas tardes, nos encontramos en el parque de estudio y reflexión Manantiales, cerca de Santiago, República de Chile. Nos hemos encontrado con una sorpresa, con un canto armónico, realizado por Cristian y María Luz. O Luz María. Yo le bautizo a todo el mundo. ¿Me puede explicar qué cosa es esto del canto armónico, esas vibraciones que se escuchan con tanta fuerza? Bueno, mira, los cantos armónicos tienen una variedad de significados para los seres humanos, según sus culturas. Nosotros acá, en la cultura que nosotros manejamos, lo ocupamos como un sentido vibratorio, donde vamos elevando nuestra frecuencia de vibración a través de sonidos sagrados que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo humano. Como nuestro cuerpo humano es proporcional, tiene un sonido relacionado claramente con el número de oro, con la serie dorada que manejó Fibonacci, o número pi, o la ley muy antigua que Pitágoras detalló bastante bien en su cuerda vibratoria. Los cantos armónicos, o cantos de garganta, son cantos que culturalmente han llegado hasta nosotros a través de las culturas de Asia Central, a través del lamaismo tibetano, a través del chamanismo de los bon, de los bonpos del Tíbet, que son chamanes prebudistas, y a través de pastores nómadas que viven en Asia Central, en dos países específicos, en dos zonas muy bellas, donde están rodeados de montañas y ríos, que es Tuva y Mongolia, dos países que se han especializado en estas técnicas de canto armónico o bifónico, o bifónico también, porque produce dos, tres o cuatro sonidos simultáneos a la vez, a través del uso de una nota pedal, que se mantiene a través de toda una exhalación cantada, y se ocupan los resonadores vocales, que son básicamente la garganta, la boca, el resonador superior constituido acá, entre los senos frontal y paranasal, y algunos resonadores internos que están en la cabeza, y también tienen una geometría que produce sonidos armónicos perfectos. ¿Y todos estos sonidos armónicos, qué producen en la gente? ¿Qué es lo que producen? La verdad, una práctica consciente de canto armónico puede llevar a una persona, por supuesto, a elevar su frecuencia de vibración, quiere decir que antes de practicar, yo vengo con una frecuencia de vibración, mis células, mis moléculas de agua, todo está relacionado a una vibración. Cuando yo pongo en práctica estos cantos, estos sonidos, estoy echando a caminar, a rodar, una frecuencia vibratoria, que tiende a elevar esas frecuencias de vibración interna, y produce un gran bienestar, un gran beneficio para el cuerpo físico, y más, porque este canto, este tipo de vibraciones, claramente salen del cuerpo físico. Como lo han podido comprobar varios exámenes del campo electromagnético, donde se ve que hay una extensión de ese campo eléctrico, que son los seres humanos, a través de sus zonas principales, por la cabeza, sale lo que llaman un tubo toro. El tubo toro es una frecuencia de vibración que genera un campo vibratorio muy elevado en campos etéricos. Puede sonar bastante esotérico, pero es comprobable por la física cuántica y por el método científico también. ¿Lo que vos me está diciendo de lo que es la gente científica, ¿pero lo que lo practica o lo que está escuchando también? Generalmente, una persona que recibe la vibración, también manifiestan siempre como un beneficio, de hecho les agrada, o sienten también repulsión incluso hacia ese tipo de sonidos guturales graves, porque no todas las personas reciben los sonidos sagrados de igual manera. Pero básicamente, yo, por lo menos en la experiencia que yo tengo, creo que lo más potente es realizarlo uno mismo. Recibir un baño sonido de una persona puede ser un fenómeno interesante, también elevador si lo quieres, pero cuando uno vibra desde dentro de su propio cuerpo físico, el efecto es notable. Luz María, vos qué es podés decir todo esto, que estabas también ahí participando del canto armónico. ¿Qué te puedo decir? Más bien es lo que me conmueve. Mira, yo descubrí mi encanto por el sonido cuando estaba haciendo la disciplina energética. Y ahí descubrí el sonido. Yo sentía que era lo que... Era un umbral para que se me abriera otro espacio. Era como el vehículo para llegar a los sagrados. Entonces, ahí me fui cada vez como empezando a meter en el campo el sonido y lo fui descubriendo. Y para mí, el sonido, y especialmente el canto armónico, es lo que me lleva a... Yo creo que es el camino donde me puede llevar como hacia mis aspiraciones más profundas. Yo he visto que, a través de mi práctica, que es una práctica así, como muy... El trabajo es muy, muy lento. Pero yo veo que por ahí tiene relación con que se pueda desplegar todo el propósito. ¿Qué relación tiene con el mensaje? Bueno, yo soy parte de una comunidad, la comunidad de sonido sagrado, que funciona en la Salista del Fuego, en Ñuño, en Santiago. Y nosotros ocupamos los sonidos como una ambientación que nos da una atmósfera, un vehículo para estar en un espacio sagrado. Entonces, es como el preámbulo para que nosotros después realicemos la ceremonia. Porque nosotros, en la reunión habitual, realizamos algún tema de trabajo interno. Nosotros trabajamos con cuencos, con cuencos tibetanos, de otros instrumentos, campanas, crótalos y después vocalizamos. En el grupo, por supuesto, no manejan el canto armónico, pero vocalizamos lo que la gente espontáneamente sienta. Porque es la vibración la que nos da una conexión, una conexión como con todo el grupo. Y después de vocalizar, nosotros nos quedamos en silencio, porque el silencio para nosotros es como súper importante. El silencio después del sonido. Y después realizamos nuestra ceremonia. Y bueno, para cerrar la nota, ¿qué nos podría decir? De el canto armónico, para que la gente se entusiasme. Yo quisiera compartir acá, en este espacio sagrado, que es este bello estudio de reflexión, esta bella sala, que nos inspira cada vez que venimos. Cada vez que estamos acá, nos resonamos juntos, y vibramos en una frecuencia tan especial, que yo sugiero a todas las personas que conozcan una herramienta de transformación interna, una herramienta de trabajo interno muy importante, pero que hay que descubrir, más que yo pueda comentar solamente mi experiencia, que es muy válida, por cierto, es la experiencia que cada uno va teniendo a través de la práctica personal. Esa práctica personal hace que uno descubra lo que parece imposible, un ser humano vibrando en una frecuencia altísima, comprendiendo cabalmente la simpleza del fenómeno que es el universo, que somos parte de él. Y sobre todo, es una herramienta que lo hace uno despertar de varias zonas dormidas que tenemos, de varios prejuicios, quizás, y de varios elementos de la educación, quizás que han sido un poco distorsionados respecto, por ejemplo, de la voz humana y el uso de ella. Porque acá estamos hablando de voces constreñidas, voces que son guturales, son voces que culturalmente no son muy bienvenidas en las culturas occidentales, sin embargo, son eventualmente las que producen mayor transformación en el ser. Entonces, yo creo que es como un camino a descubrir, pero a experimentarlo cada uno personalmente, más allá de la experiencia de una persona que permanentemente está en esa búsqueda interna, a través del campo, encontrarse consigo mismo internamente a través de este rato. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias, María. Desde aquí, gracias a ti, Irene Smith. De compartir este espacio sagrado. Gracias. Desde aquí, Irene Smith, Gabriel Gómez Fiori en cámaras, para NuevaRegión.com y presencia internacional. Gracias.